Para mí es un gusto, por dos razones. Primero, institucionalmente, porque realmente la ciudad más importante del país turísticamente, que es Carlos Paz, tenemos la suerte de tener en Punilla, y como cabecera de un corredor, un departamento tan lineal, de 80 kilómetros, que es una pena no promocionarnos en forma conjunta, porque la del turismo es itinerante. Quien se aloja en Carlos Paz vendrá a La Falda a dar una vuelta, a comer, irá a Capilla del Monte a ver Uri Torco, y la gente que se aloja acá va a las cientos de atracciones que tiene Carlos Paz, el teatro, sus bellezas naturales y demás. Entonces, realmente es una lástima no hacerlo. Con Esteban, con quien trabajamos en conjunto desde las peores épocas del país, a mi juicio, desde el año 2011, 2011-2015 fue un año muy... cuatro años muy difíciles para nosotros, y creo que el haber trabajado en forma conjunta nos ayudó a sobrellevar una época muy crítica. Y ahora que tenemos muy buenos contactos con el Gobierno Nacional y Provincial, tanto Esteban como yo, realmente nos favorece a ambos, e indirectamente a otras localidades de Punilla, y está muy bien que así sea. Y el gusto de trabajar con alguien que nunca tiene dobleces, que no se guarda nada, que no saca provecho personal, y voy a usar las palabras de él, que La Falda también se ha potenciado muchísimo en la sinergia con el sector privado, gracias a Dios trabajamos muy bien con el ente de turismo, ustedes lo han visto en el Festival de Tango, que estuvo La Falda vestida de tango, gracias al esfuerzo de los comerciantes, gastronómicos y demás, así que realmente, bueno, un gusto firmar esto, que es, como decía Esteban, formalizar algo que prácticamente lo estamos haciendo hace mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.